En las últimas horas, la Policía Nacional logra la captura de una persona, la cual cometió un hurto y al momento de huir del lugar, acciona un arma de fuego sobre su víctima en el barrio La Nevada de la ciudad de Valledupar. El hecho se presentó en la carrera 45 del barrio anteriormente mencionado, donde resultó herido con un arma de fuego un joven de 22 años de edad, a la altura del abdomen. Momentos en que lo abordaron dos sujetos, quienes se movilizan en una motocicleta tipo boxer, intimidándolo con un arma para hurtarle algunas pertenencias. El joven de 22 años de edad, residente en el barrio Villayanet, al presentarse esta situación, el responsable del hecho emprende la huida. Momentos en que la víctima sale detrás de los sujetos y uno de ellos acciona el arma de fuego, ocasionándole la lección antes descrita. Con esta información se ubican las labores de búsqueda y ubicación de los responsables de este caso. Posteriormente y mediante aportes de fuentes humanas, detrás del polideportivo es ubicado en la invasión Brisas de la Popa, Luis Guillermo Orjuela Villadiego, de 19 años de edad. A quien se le incauta un arma de fuego y se logra la recuperación del elemento hurtado, el cual tenía en su bolsillo izquierdo de pantalón celular. Por la situación antes presentada, esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía en turno para que responda como presunto responsable el delito de homicidio en grado de tentativa. La fabricación, tráfico, porte de arma de fuego y municiones, hurto calificado agravado en audiencia, legalización de captura e imputación de cargos, le fue impuesta la medida de detención privativa de libertad en centro carcelario. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza. Franja Amarilla. Seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle del Par.